Estaba pensando en si la canción que voy a tocar ahora la toqué o si no existía Creo que no existía, ¿eh? Tampoco Es que hace mucho tiempo, ¿eh? A ver ¿Por qué no me llevas a un sitio de besos donde dices que no existe el tiempo? No hay que darme un beso Soy tan pequeño que te conozco Que tienes cuando te detienes para darme un beso Hay una lista en medio del mar con palmeras Sigo los que saben hablar y me encuentran ¿En qué? ¡Recreto! ¡El aire! ¡Recuerzo! ¡Vamos a morirnos de la risa! ¡Bienvenidos en la pista morenita! ¡Vamos a rendirnos de cualquier poco! ¡Vamos a morirnos de las flores que crecen en tu pelón! ¡Vamos! ¡Morenita! ¡Llévame! ¡Vamos! ¡Ahorita! A ver Desde pienso tan fuerte que creen O que puedes oírme allá Donde tú te encuentras Poniendo un colorezo en una caracola Me llevas desde Barcelona Te ha tocado tus dientes Porque hay una isla en medio del mar Donde crece la fruta más nómica La pesada ¡Vamos! 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 ¿Quién es? 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 ¿Quién es?